Noticia de última hora, el nombre del tiktoker peruano se volvió tendencia luego del anuncio de su supuesta muerte Sin embargo muchas personas creen que esta noticia es parte de una campaña para conseguir más seguidores Estamos hablando de Oscar Curi, quien se ha vuelto tendencia luego de una supuesta muerte El influencer peruano habría fallecido luego de haber comido comida callejera en su último viaje a la India Sus seguidores fueron alertados de su supuesta muerte a través de un mensaje en su cuenta de tiktok Diciendo lo siguiente, lamentablemente Oscar Curi y su mamá han fallecido Ante esta noticia y el revuelo causado por un misterio alrededor del creador de contenido Muchas personas se comenzaron a preguntar quien es Oscar Curi Y es que muchas personas no conocían de este tiktoker peruano hasta después que se dio a conocer su muerte o su supuesta muerte Y para los que no lo sepan, Oscar Curi es un influencer y tiktoker peruano Que recientemente saltó a la fama mundial gracias a su contenido publicado en redes sociales De acuerdo a su biografía en Instagram, Curi nació el 2 de mayo del 2004 Por lo que recientemente cumpliría 20 años Curi se convirtió en un creador de contenido reconocido internacionalmente Por viajar alrededor del mundo probando comida y dando sus opiniones en videos El tiktoker peruano cuenta con más de 440 mil seguidores Y muchas de sus publicaciones superan las 20 millones de reproducciones Y actualmente están aumentando gracias a la noticia de su supuesta muerte Y pues en resumen, no se sabe con certeza si murió o no Pero un comentario llamó la atención Y es que un usuario decía que no habría fallecido Que él había hablado con él hace unos 3 días Pero que desde entonces no ha vuelto a hablar con él Porque no le responde los mensajes de Whatsapp Realmente es una noticia muy misteriosa e indagante Y realmente si lo hizo para conseguir Seguidores, no está nada bien Comenta tú qué opinas ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias Y darle un tremendo like al video ¡Gracias! ¡Gracias!